Que vengan los que están nominados como víctimas, como testigos, que vengan a declarar de una vez, no esperen pues que digan todo. La exdiputada Lidia Patti señala que es importante que Evo Morales y Álvaro García Linera se presenten a declarar en el Ministerio Público por el caso Golpe de Estado 1, para así desvirtuar las posiciones de que no existió el golpe de Estado. Todos queremos salir con nuestras razones, pero aquí tiene que venir el señor expresidente Evo Morales, tiene que venir a declarar, para eso están abiertas las puertas de la fiscalía, juzgados, ellos tienen que venir a declarar. Todo puede pasar cuando hay pelea, para hacer alegrar a la oposición. Ahorita la oposición sale, mediáticamente sale, dice, ay no había habido golpe de Estado, que ellos quieren darse la razón. No es así, hemos visto que hemos vivido golpe de Estado, no podemos tapar con un dedo al sol, no, tenemos que, lo que ha pasado, recordar en nuestro país 2019, ha habido 38 muertos, ha habido 800 heridos, 1500 presos políticos, eso todavía no es contado todo 100%, 100%, porque mucha gente se ha curado así en su casa, no ha puesto demandas, así ha pasado, yo digo.